Hay 10 minigames en el juego Y es espectacular, es que, es que, es que Mola, mola mucho, es que mola mucho Muy buenas, soy Niai Y hoy estamos en un video super especial Tengo que ponerlo aquí porque lo tengo el micro aquí Un video super especial porque Vamos a reaccionar en Directazo, bueno en directazo, en este video A el nuevo juego De la comunidad de FNAF Concretamente de la comunidad De la FNAF Army, es decir De los youtubers de FNAF españoles Ahí hay un montón de gente que conocéis, Prophetix Gigi, yo mismo Ensa, que vemos aquí su logo Sunam, Sabino Bueno, es que seguro que me dejo a alguien Paper Pals, seguro que me dejo a alguien Porque lo estoy diciendo de memoria, así que Si me dejo a alguien, le pido mil disculpas Porque Están todos vuestros Favoritos Detrás de este juego, concretamente Del Star Collapse Y es que va a ser una locura Hoy acaban de sacar el trailer Lo acaban de publicar, como veis Aquí en el canal de FNAF Army Que podéis seguirlos ahí Que hay 33k de seguidores Pero pueden haber más Y Y Vamos ahora a reaccionar En directo, como veis Vamos a ver el trailer Y también os vamos a comentar La fecha de salida Vamos a quitar aquí Pikachu Que se ha muerto En mitad de la cámara Y me pongo mejor Ahí de locos Vale Pues vamos a darle A ver como es este Trailer Vamos a ver Todos los secretos Yo he tenido acceso a cositas Pero el trailer No lo he visto aún Completo Así que Vamos a reaccionar En directo Ojo En colaboración Con El FNAF Army Mirar Mirar Que chulada Mirar Que chulada Nos recuerda un montón Está en 1080 No, está en 300 Madre mía Normal, normal, normal Yo digo Se ve un poco raro Así mejor Mirar Que chulada Nos recuerda La entrada Del Pizzaplex A mí Y ahí tenemos a Profedix Ahí tenemos a Profedix En el papel De Freddy Aquí tendría que Que ir Freddy en el Pizzaplex Pues aquí está Profedix Que chulada Ah, y por cierto Eh ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Ah, ha llegado con la moto Eh, eh Dejadme quien creéis en comentarios Es que no quiero hacer un super spoiler No sé que se vea claramente En otra imagen No quiero hacer un super spoiler Chunchun ¡Oh! Entonces Vale, vale Me lo estaba callando Me lo estaba callando Pero mirar Me subo aquí un poquito En la cámara Eh Me lo estaba callando Pero no me lo callo ¡Estoy en el juego! ¡En el juego! ¡Ay, madre mía! ¡Mirad! Eh Fueron Fueron mis decisiones Bueno, nuestras decisiones Como veis De esto va A algo desconocido De ahí Al A A A la pizzería De la pizzería A mí Y de mí A este señor Es que no sé No sé hasta qué punto Puedo hacer spoiler Pero mirad Mirad qué pasada Mola, eh Mola Chunchun Esos creo que son Los pies de The Propheties ¿No? Lo veo así como verdecito A ver Pueden ser los pies De mi abuela También Poco se habla De la super calidad De imagen De este trailer O sea Hemos visto a veces Traileres De Poppy Playtime Y Traileres de Gartner o Bambam Que tú dices Lo han hecho Con el Windows Movie Maker Esto Esto está muy chulo Y no me han pagado Es algo en el juego Pero no me han pagado Por decir las cosas Diré la verdad Si algo no me gusta Diré Esto no me mola Pero es que Esto me mola mucho Fueron sus decisiones Ojo ¿Qué fotos más hay? Ahí vemos Cómo pasa el animatrónico Por tanto Quiere decir Que nos podremos esconder En las trampillas De ventilación Quizá Vale Ahí vemos Como un pueblo Sí Esto es como un pueblo Y esto es como una carretera ¿Veis? Que son como farolas Que tienen luces a los lados Que será seguramente Con el chico Que hemos visto de blanco Viene en moto Igual Ha recorrido esto ¿No? Fueron sus acciones Ah mira En el primero ponía Fueron sus decisiones Mirad 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 Fueron sus decisiones Aquí es Fueron Uuuh Espérate spoiler Fueron sus acciones Ojo Hay una ratilla Un Un cupcake dorado Ahí arriba Y estas Son Las consecuencias Que pasada Joven desaparece En local De Manfred La comunidad El sábado Ocho La comunidad hispana Oh que buena Claro La comunidad hispana De Mna Eh Las desapariciones Han regresado A Santa Rosa Y a ver que pone En las noticias Lo que mola son las noticias De alrededor Eh El reinicio De la economía No ha hecho Sino aumentar Los contagios Diarios Madre mía Madre mía No puedo decir Ciertas palabras Ahora es que me desmonetizan El vídeo Alejandro Patiño 87 años Curado de La pizza de sandía Sabe a gloria Tras salir por fin De Ojo Santa Rosa Entra una vez más Y ahora miramos Lo que pone debajo De lo del joven desaparecido En Manfred Santa Rosa Entra una vez más En pánico Gracias a una nueva desaparición En el establecimiento familiar Daniel Zapata Jefe del Recinto Policial Si no Recinto policial 1050 Asegura que no se quedará Con los brazos cruzados Oh Esto me mola mucho Esto Mira Ya sabéis que yo Los que sois seguidores del canal Lo sabréis Eh Algo que a mi me encanta Algo que a mi me encanta Son los Death Minigames Eh Eh Para mi FNAF 2 Con esos Death Minigames Me ganó Me ganó Eh Ya sabéis que después Esa estética La trasladan también A FNAF World Que es espectacular Y Hay Death Minigames En el juego Y es espectacular Es que Es que Es que Mola Mola mucho Es que mola mucho Es que si no molara mucho Lo diría Pero es que mola mucho Por cierto Que aún tenía que decir una cosa Antes de ver esto Eh Por cierto Obviamente Cuando salga el juego Lo vamos a jugar en el canal Lo vamos a completar Y vamos a sacar el platino Y el platono Habéis visto algo ahí Antes de tiempo Eh Mirad 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 Madre mía Inuya La furia de Inuya Inuya mira Cuando Esto es Si le dais Si le dais a Dislike Mira pasa esto Bumba Eso es lo que pasa Que decís Inuya Tu canal Está un poco muerto Bumba Eh Inuya No me gusta el vídeo Bumba Vale Eso Es una representación Gracias Ensa Por Describir Lo que hago A la gente Que Que da dislike A los vídeos Bumba Nada Lo salvará De lo que viene La comunidad Bueno Esto es lo que hemos visto Pero con una Con una foto De una iglesia Bueno Una casa No sé si es una iglesia O es una casa ¿Veis? Mirad Esto es la carretera Que hemos visto antes En la foto Estamos en el 047 Vale Si os dais cuenta Aquí ¿Veis que hemos visto Como una carretera? Eh Pues es Esta carretera Que vendrá Alguien con moto Y si os dais cuenta La persona Que viene con moto Es la misma persona Eh La misma persona Blanca O sea Con la camisa blanca Que hemos visto Al inicio del juego Que estaba parada ¿Veis? Aquí Es la misma ¿Por qué? Porque estaba rayendo A la pizzería Hay muchas cosas Que yo no sé Del juego Hay muchas cosas Que yo no sé Entonces Son suposiciones Que yo hago Pero Hay muchas cosas Que yo no sé Eh Porque Porque no me las han contado Conexión perdida Es que mirad Que chulo O sea Este juego Bebe un poco De los FNAFs clásicos Con Con las pantallas Con las cámaras De seguridad Del 1 al 6 ¿Veis? Está muy chulo Busca los planos De las puertas Oh Mira 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 Y aquí Los animatrónicos Mira Funtime Con Paradise También Otro FNAF Que está aquí Lo que os decía Que me iba a olvidar A alguien Ahí tenemos A Bani Da mal rollo Eh Da mal rollo Mal rollo Ojo Tenemos aquí Al señor De la camisa blanca Es que no sé Si se puede decir Quien es Pero es un FNAF La policía protegida Te protege a ti Como ciudadano Y se protege De ellos mismos Y por cierto Aquí hay Esta persona Ha recibido Ha recibido fuerte Ha recibido fuerte Tan fuerte Que le ha cambiado La cabeza Por la cabeza Del animatrónico Pues al pozo Que por cierto Por cierto También Analicemos la imagen Un momento Bien Que la policía Venga aquí A salvar A detener O hacer lo que tenga que hacer Hacía falta Meter el coche Hasta adentro O sea No puedes aparcar En la puerta Tienes que reventar La puerta Y meter con el coche Hasta 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 la cocina Pregunto 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 No sé Ojo Que el policía Que el policía Se va más para adentro El policía No se ha quedado Mirar 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 Que pasada Con sonido Mirar Los gráficos Son muy buenos Por cierto Son caretas de Gigi ¿Verdad? ¿Me das sensación? De Glossy Sí Son caretas de Glossy Perfecto Ojo Ahí se ve algo Se ve alguito A ver Vamos a tirar escenas Para atrás Estáis bien Escuchando la tecla Del rotor Mirar 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 Qué buena Mirar Qué buena Uy Y sale como E para Pasar Parar A ver Esto se enfoca No No sé No sé Para qué es Lo que sí que sé Es que hay muchos No es sólo una dinámica De juego Son varias Entonces eso Eso mola mucho Aquí tenemos a Glossy Puppet Modo Modo Furia Que como veis Tres estrellas Supongo que sea lo que Tendremos que buscar Nos estaba persiguiendo él Y habrá que buscar Tres estrellas Y tres microchips Me da la sensación ¿Eh? Todo esto Que estoy hablando Sin saber Porque no lo sé aún Y mirad Hay un maletín Tenemos un maletín Y un destroneador ¡Ojo! Vani Vale Contra Contra Vani Con que le demos Un flasazo En los ojos Ya se relaja Mira Accionar Y recoger Uh 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 Espérate Es que este trailer Tiene mucha escaña Ya os digo que Por cierto Los que sigáis El Star Collapse Esto lleva muchos años Haciéndose O sea Ensa es un crack de cracks Y esto lleva muchos Pero que muchos años Haciéndose Y Y Y es que Está cuidado Cada detalle Y aún se están Y aún se están mejorando cosas Quiero decir Al día de hoy Que eso sí que lo sé Aún se están mejorando cosas Hasta el día del lanzamiento O sea que Lo que estáis viendo Aún puede ser mejor Vale Aquí estamos viendo Como unas cámaras Y aquí otras Cámara de seguridad Vale Cambiar la cámara Con la flecha de subir Y con el 1 al 6 Cambiamos las cámaras Eso está guay Que podemos usar el teclado Para hacerlo En lugar de pulsar Está guay Eh Oh Por cierto Por cierto Por cierto ¿No habéis visto Un loguito? ¿No habéis visto Aquí un loguito? ¿No os suena Este loguito Del canal De Sunam Napster? Eh Oja Uh Qué buena Qué buena Y aquí Star Collapse Secretos Del Star Park Qué guay El 16 de marzo De 2024 Saldrá Este juego Concretamente Yo que soy valenciano En plenas fallas O no sé si es la noche de la planta O el día de después Pero lo vamos a subir al canal Conforme salga No os preocupéis Que lo vamos a subir Completito al canal Y lo vais a tener Todas las guías Para poder pasarlo Todo a muerte Qué barbaridad 16 de marzo De 2024 Qué chula Ojo Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Ahora Después de De esto Voy a dejaros El trailer Tal cual Para que podáis Gozarlo Para que podáis Disfrutarlo Sin comentario Por si queréis verlo Sin que haya Nadie comentándolo Y luego de eso Despedimos el vídeo Sin que haya No sé si queréis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hasta la próxima!